auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Chotengan todos la primera. Tu lotería. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy, sábado 9 de julio de 2022. Buena suerte a todos. Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de su sorteo de las 12 del mediodía de la primera. Tu lotería. Yo soy Gindi Valeria y en esta tarde me acompaña Lady Álvarez. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, Gindi. Y buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta tarde del sábado te deseamos prosperidad y abundancia para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña la licenciada Dálcida Aquino. Como representante de la firma de auditores externos consultores de Bey Martínez, la licenciada Francis Guzmán. Como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. De este modo iniciamos nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... Noventa. El segundo premio corresponde al bolo número... Cincuenta y seis. Y el tercer premio de la tarde de este sábado corresponde al bolo número... ¡Ochenta y tres! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba laprimeradon e ingresa a nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de la tarde de hoy, sábado 9 de julio del 2022. Primer premio, noventa. Segundo premio, cincuenta y seis. Tercer premio, ochenta y tres. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este sábado por la tarde. Nos reencontramos esta noche a las ocho. A través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. Hasta las ocho. Bye, bye. ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos a las ocho de la noche con el sorteo de quiniela, palé y tripleta. La Primera Tu Lotería.